Tu cabeza es mi hombro, quiero yo tener siempre Acaríciame cielo, si me quieres tú Quiero tener tus daños, demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena, de dudas te sacará Quiero saber si es verdad que amor nunca existió Quiero saber si es verdad que a ti yo te interesé Tu cabeza es mi hombro, me dirá ahora nena Lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad Tu cabeza es mi hombro, me dirá ahora nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza es mi hombro Quiero saber si es verdad que a ti yo te interesé